Gracias Miguel Ángel, buenos días, ya son las 6.51 minutos, vemos que tenemos 18 grados en el centro de la ciudad, 89% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen de satélite y es que el avance del sistema frontal número 2 sobre el norte del país hacia el sureste estará dejando como ya sabemos descenso en las temperaturas, sobre todo matutinas. También bancos de niebla en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y a su paso y en conjunto con la humedad de ambos litorales estará trayendo también lluvias en el centro occidente, oriente y sur del país. Estas pueden ser de moderadas a fuertes para que continuemos tomando precauciones, sobre todo se recomienda mucho tomar vitamina C para reforzar las defensas ya en estas temporadas donde las temperaturas son muy cambiantes y además hay vientos fuertes. Vemos por lo pronto en el noroeste del país un cielo despejado, tenemos temperaturas máximas de 38 para Hermosullo con una mínima de 29 para mañana, lluvia en Chihuahua, Monterrey y Zacatecas donde las temperaturas oscilan entre los 25 y los 27, amaneciendo con 16 en Chihuahua y 22 en Monterrey. Aquí en el estado de Jalisco un cielo parcialmente nublado durante la tarde, sin embargo continúa el pronóstico de lluvia durante la tarde en encheca en casi todo el estado. Vemos Colotlán una máxima de 27, amanecen con 16 el día de mañana, Lagos de Morono 25, Ciudad Guzmán 27 y Puerto Vallarta así como Cihuatlán también nos esperan estas condiciones con temperaturas máximas como sea de 31 y 32 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos esperan cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima de 26, al anochecer desciende a los 20 y nuevamente llueve en la ciudad de Guadalajara, no en toda la ciudad pero sí habrá algunos puntos con lluvia fuerte para que tomen precauciones, sobre todo hay que manejar con muchísima paciencia y precaución también. Tenemos mínimas de 17 y 18 para viernes, sábado y domingo con temperaturas máximas cálidas de 26 y 27. ¿Hay más información? Continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL.